El Ayuntamiento de Durango no autorizó permisos para la instalación de comercio ambulante al exterior de la Feria Nacional, solamente para su interior, así lo confirmó la Dirección Municipal de Inspección, misma que advirtió que se retirará a todos aquellos vendedores ambulantes que se identifiquen a las afueras de las instalaciones. Se informó que la actividad comercial que regularmente no cuenta con permiso y que son de las más usuales al exterior del recinto ferial, es aquella que se dedica a la venta de tamales oaxaqueños, ya que la mayoría de estos comerciantes son foráneos. De tal manera que todos aquellos que se han sorprendido operando sin el permiso correspondiente serán retirados. En caso de reincidencia, se tendrá que proceder con el decomiso del producto, mismo que será puesto a disposición del juzgado cívico. Los festejos de la ciudad se mantendrán vigentes a partir de este viernes 14 y hasta el próximo 30 de julio, periodo en el que la Dirección Municipal de Inspección redoblará esfuerzos para atender todos los pendientes que se requiera solucionar en el resto de la capital. Por esta razón, la dependencia trabajará con tres turnos para dar cobertura a las actividades que competen a su dirección, más aquellas que requieran de su atención en la Feria Nacional Francisco Villa Durango 2023. Con imágenes de Joel Favela, reportó para Noticieros Garza Limón, Fabiola Nevarez.